¿Qué poca sensibilidad y qué ignorancia? ¡Qué poca sensibilidad y qué ignorancia! Que se informe antes de hablar, Silvín Escudero no se guardó nada. Silvín Escudero comenzó su carrera como bailarina de Marcelo Tinegi pero a fuerza de personalidad, belleza y capacidad para moverse como nadie en la pista logró convertirse en toda una estrella. La joven evolucionó paso a paso y hoy es una de las mujeres más conocidas del mundo de la televisión. Picante como siempre, y dueña de una poderosa personalidad, Silvín está demostrando que podría ser muy bien el papel de evaluar a los bailarines del show más visto de la televisión si temor a la respuesta es porque acaba de protagonizar varios cruces que generaron polémica en sus redes sociales. Gabriel Fernández, que fuerte decir que arroba Esmeralda Mitre no está bien tratada. Hablando de su salud mental. ¡Qué impunidad la señora Julieta Kemble! ¡Qué impunidad la señora Julieta Kemble! Silvín Escudero, ¡qué falta de humanidad, qué poca sensibilidad y qué ignorancia! Silvín Escudero, que se informe antes de hablar más con un tema que está tan estigmatizado. ¡Qué impunidad la señora Julieta Kemble! Almohadilla salud mental. ¡Qué impunidad la señora Julieta Kemble! Ángel Debrito, se accidentó a Rob Esmeralda Mitre se cortó un minuto antes de bailar. . Silvina Escudero, ¿o se raspó?. Ángel Debrito, esta tarde, arroba Silvina Escudero encaró a arroba los de Sánchez Oc porque la angelita dijo que tenía doble cara en Almohadilla Lam. . Silvina Escudero, justamente x no tenés doble cara.Las cosas se dicen de frente. . Ayer la llamé yo y le hablé en persona. . 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